Ese amor llega así de esta manera No te me da culpa No te me da culpa Te me da culpa en la vida Porque muy despreciado por eso No te perdongo nada Ese amor llega así de esta manera No te me da culpa Amor me comprenda Amor en el pasado Amor me comprenda Amor me comprenda Amor me comprenda Amor me comprenda Porque mi vida con la frente es mi vida, sí Como la hilo cuando mira Porque mi vida con la frente es mi vida, sí ¡No te vayas, Julio! ¡Opa! Porque mi vida es la fortuna del destino El destino se ha desampado Lo mismo ya que ayer, lo mismo soy yo No te encuentro bajando En el posible no te encuentro libertad Por eso un día los cuentos y ganarás Lo mismo ya que ayer, lo mismo soy yo ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Pandolea! ¡Pandolea! Porque mi vida con la frente es mi vida, sí Como la hilo cuando mira Porque mi vida con la frente es mi vida, sí ¡Pandolea! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Viva! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.